Subtitulado por Jnkoil Alguna vez se da parra Uh, ah, si los clanes son, le dicen clubes, pero son clanes Bueno macho, te presento acá a mi amigo recién conocido de Xbox ¿Qué pasa? Y a él, suban, boah Ya era hora mío que me meten el torpe en esta mierda Lo mejoró, anda Uh, eso no tengo que estar con él No importa Confío en el viento que me digas Cuando te sientas débil Oh, oh Cuando te sientas débil Se evaliente Cuando te sientas débil Se evaliente Yo no me lo iba a comprar amigo El pack Me olvidaba Yo no me iba a comprar la skin de este pase boludo Pero Como estaban todos jodiendo con la skin esta que es explosiva del bajo Me la quise comprar para presumir Empieza la puerta atrás del anillo El nuevo equipo está lejos El nuevo equipo está lejos No sé, todo dicen que está bueno A mi me gustó mucho la del Pathfinder O sea, esto la amo No vale tanto la pena como otros pases alrededor La skin verdadera de un pase es la de la Watson boludo La de la 4 Esa si marcó el Apex Tenemos compañía Y no han venido a vender gallinas Entendido, voy Me estoy recartando a la ult Ah boludo, yo full GTA, esto al Apex lo dejé retirado Estoy malísimo encima ¿Sabes? No, no, no han venido a dar compañía Me están disparando Luchando contra el enemigo Enemigo detonado No voy a dar la compañía He eliminado a un enemigo Nada, nada No, nada Cuidado, cuidado Cuidado, cuido uno Buah, muy buena. Mira la cualidad de tiromus me la maté igual. Uy. Uy. Yo quiero el volt. Uy, va. Va, ¿quién ha agarrado el volt? Nada, todo ahora. Acávate jugando. Descarten. Tan cabrón. Polito de cierro. Yo con el triple, boludo, le agarré la primera y le pegué la segunda, me costó. Confío en el viento que me guía. Si, boludo, la vi, pero preferí matar a la vanga. Que todos se llaman igual. A las iniciales. Yo tengo ganas de cambiar mi nombre, boludo. También el enviado. Gente, ¿dónde estamos? Que le debe de detectar. Estaba muy culpado, boludo. ¿Sabes quién se metió ahí? El Alex, boludo. Con pequeñas cucarachas. Si. El pro player. Si, boludo. No sé. Ah, están allá aquí, boludo. Si, por favor. Si. Imaginate, el líder me consideró a mí como uno de los mejores jugadores. ¿Sabes qué es lo peor? El líder ni juega. El líder ni juega, boludo. No, el líder. El líder ya no juega. No juega afecto. No le da la PC. Están todos acá, están todos acá. Voy, voy, voy. Tranqui, brother. No te preocupes. Yo como sabía que Mateo iba a hacer todo. Estoy feliz en mí buscar a él. Un momento. Curándome. No, para esa mira me lo había llevado, porque... Uy, doscientas horas pesadas, ¿eh? ¿Querés un bote y Mateo? Bueno. A ver, este está a doscientos ochenta y cinco. Y este está a cuatrocientos. Aquí hay una batería para escudo. Me estoy curando. Dejo hasta acá. Dejo hasta acá. Necesito munición ligera, boludo. O sea, está quemado. Ah, nice. Aquí hay una mira. Aquí hay una caja de enemigos. Vamos, chile. ¿Cuántas kills Mateo? Die. Ah. Yo doy, casi. Scarpen, ¿cuántas kills, bro? Puede que haya un tirador cerca. Dejalo que venga. Que piense que tapo solo. Lo supo. Ah, están en ingo. Voy. Es uno, boludo. ¡Noo! Sé que soy la parca, demoní. Ahí estoy, pará. Recargando. Pará, pará, yo voy a agarrar. Aquí hay un ego escudo. Nivel 1. Sí, Dios mío, sabes lo que me costó, quise sacar el triple y no me ha dejado. Ay, perdón, pero bueno. Scarfa, nos vemos al otro lado. Dale, dale. Eres alguien decidida a luchar hasta el final. ¡En marcha! Uh, a ver si toco al Kraven a mí, con ese nunca soy frío. Pego toda con ese. Cargando los escudos. Hay que ir munición ligera. No es necesario recargar. Es gracioso porque es casi imposible que te toque un Kraven y yo soy bueno con el Kraven nomás. Que te toque. Va, casi. Recargando mis escudos. Sí. O sea, ahí como dejo el triple de mierda que tengo y me llevo a esto. Nueva Parca. No por mucho tiempo. Curándome. Pero estoy vigilado. Aquí hay una batería para escudo. No. Que no. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. No, no me toco así, claro. Me llevo mi... Uh, 5 stacks de munición ligera. Atención. Lanzando... Ahí hay un depósito de suministro. Lleró un duplicador desde los cielos. Yo fui GTA. No entro, te juro. Sin mentirte, no entro hace como un mes. O más todavía. Ahora mismo tendrá que ser Platino 3, Platino 4. Y soy creo que... Oro 4. Alguien ha pasado por aquí. Bueno, por lo menos. Oro 4. Dale, dale. Uy. Alguien ha pasado por aquí. Mal, a mí no queda nada para que traiga. Estoy jugando ahora Apex, amigo, porque... Voy a jugar a GTA un rato y voy a concentrar un poco más en el Apex. Por el tema de los nuevos eventos. Tengo que manejar el canal también con eso. Amigo... Horizon más... Eh... Otra cosa por la que estoy jugando... Más auto. Otra cosa por la que estoy jugando es cosa, amigo. Estoy más de... Roto, roto. Disparando. Venga, uva. Arrima, tío. No, guacho, me la robó. Me la robó. Estoy curando. Me la robaste, brode. Está lindo, amigo. No puedo sacar nada. Llevo siete sacos de munición ligera, boludo, nada, nada. Uh, bueno, muni de Franco. Uh, colato de Franco. Cargado de Franco. Lo único que lleva Franco tirado. Alguien necesita munición de energía? Que hijo de puta No hay granadas, granadas Oh, no hay granadas, amigo Che, no sé cómo está pasando con la electroestrella Que estoy pegando todas con esas O sea, las pego al cuerpo Jamás en mi vida me pasó y... No, yo tampoco he pegado ninguna, pero... No sé qué pasó ahora Mal, igual puede estar pegarle Cuando se mueve, puede estar Allá miraste No tengo... Una mirada tan padeciente No sé cuántos son Me la jodas, tirasca Uh, hay un blackhound Hay un blackhound, hay un blackhound Ahí tú lo detecté Y un shield Soy blood Un doble Llega un duplicador Sí, no, 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 hay un doble Aquí hay cobertura Qué manos, arroso Mole Abajo Al tráfico Se me trago Se me trago Muy bueno, muy bueno. Voy, voy, voy. Te cuero, te cuero. Uy, amigo, me tienen rodeado. Uy, me estoy dando una guisanadita. Está golpeando ahí, carabé. Le pegué, 2 de 23. Es una loba. Bien, ahí. Maldeo, una loba. Es uno, es uno. Sí, es una loba. Estamos aquí. No sé si lo llevo a reír, bolado. Se revió rápido, dale. Llegamos, llegamos, llegamos. Dale, carcin, dale, carcin. Vamos. Sí. Está ahí. Está blanca, está blanca, está blanca. No, está un tiro, está un tiro, está un tiro literal. Se la come zona, se la come zona. Muerta. No. No. Después de tanto tiempo, no. No, no, no. Sois los campeones de Apex. Sí, sí, otra. Sí, sí. 5 aquí. Secretaria.